El final del viaje se acerca. Más de 2.000 kilómetros recorridos y solo tres destinos más por visitar. La península de Baja California no solo nos ha sorprendido, nos ha regalado centenas de recuerdos para atesorar. Más de 2.000 kilómetros recorridos. Vamos a visitar dos lugares muy interesantes, Camino hacia Los Cabos, que a mí me gustan mucho, he tenido la oportunidad de visitarlos antes, y el primero de ellos se llama El Triunfo. Hoy por hoy, El Triunfo es hogar de poco más de 300 personas. Sin embargo, hace unos años era un importante pueblo minero. El Triunfo surge de un descubrimiento de 1748, en el que los gambusinos y mineros al mando de Manuel de Ocio descubren las primeras vetas en este sitio que se llama El Triunfo. Y su nombre proviene de su primera mina que se llamó El Triunfo de la Santa Cruz. Recientemente, los restos de la infraestructura minera fueron restaurados y declarados sitio arqueológico industrial. Y vale la pena detenerse para conocer su historia. Para conocer más sobre la historia del Triunfo y la Ruta de Plata, hay que visitar el excelente Museo Ruta de Plata. Con excelente museografía y exhibiciones interactivas, el Museo Ruta de Plata cuenta a detalle la historia de la minería en El Triunfo. Por pandemia, hay que hacer una reservación en su página para poder visitarlo. Señales de campana en la mina. Esto significa subir. Dos. Bajar. Soltar la cesta. Tres, dos, uno. Detonación inminente en el tiro. Tres, dos, uno. ¡Bum! Oigan, vale muchísimo la pena que vengan al museo. A mí me encanta. Es un museo precioso, súper bien cuidado. La museografía está increíble. Y la verdad vale la pena conocerlo. Yo ya había venido porque hice unos videos en colaboración con el Fideicomiso de Turismo de los Cabos, que quedaron bien padres. Y visité y la verdad me sorprendió este lugar porque no te imaginas que en un pueblo tan chiquito haya un museo con este nivel. Está increíble, así que vale la pena que lo visiten, pero también hay otra cosa muy interesante. Chicos, a la hora de comer hay un nuevo lugar que abrió hace un par de meses que se llama Toto Frito. Este es un lugar como de autoservicio, es muy casual, pueden venir aquí, piden la ventanilla y ya les echan un grito y recogen su comida. La especialidad es el fish and chips, esta famosa comida del Reino Unido, pero tiene algo especial y les voy a contar. Está hecho con totoaba. Este es un pescado exótico que se da por acá, muy, muy rico. Pero ¿qué pasa? Es un pez que está en peligro de extinción, está prohibido pescarlo. Y dice, no se me escandalicen porque hay totoaba aquí en el plato. Este viene de una granja, pero es una granja que esa granja lo que está haciendo es tratar de sumar a la población de peces. Por cada pez que ven de esta granja, ellos regresan 10 peces al mar. Lo cual está ayudando a, obviamente está prohibido a la pesca para que el pez se siga reproduciendo. Entonces, de cierta forma, esta es comida sustentable. Está capeado, así muy al estilo tempura japonés y viene con este aderezo. Y entonces lo que uno hace, esta fritura deliciosa. Oigan, sí está muy bueno. Es que sabes que este pez está muy rico. Y también hay un poboi de opciones, también capeaditos y fritos. Ahora yo quiero un poquito de eso. Mira que está bueno. Ajá. Muy bueno. Esto sí es totalmente un triunfo. Y el pan también lo hacen aquí, pobo con lociones. Ajá. Rico. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al triunfo. Donde nuestro caminar hacia la zona arqueológica industrial del triunfo. Inicia en este mismo que es el camino real que une a El Triunfo y San Antonio. Esto es como si entráramos a una puerta del tiempo. Porque nos estamos acercando a los vestigios de las ruinas de un cambio diametral en la tecnología del beneficio de los minerales. Y se instala el primer molino de mazos para triturar y moler el mineral del cual se extraía principalmente plata y oro. La primera chimenea construida con el propósito de tostar los minerales de arsénico con plata y oro fue a través de una pequeña chimenea que se llama La Julia. Acá a la distancia la podemos observar. Una segunda etapa del beneficio de la minería ocurrió hacia fines del siglo XIX. Los franceses vinieron a invertir también en esta zona a través de la compañía minera El Progreso. Y construyeron para mayor beneficio una chimenea nueva a la cual la inauguraron el último día del mes de agosto en honor a San Ramón. Por eso la conocemos como La Ramona. Tiene 48 metros de altura y recientemente un año atrás se decidió protegerla para que no se viniera abajo. Su corona y parte de su fuste si van a ustedes a observar tiene varias grietas que fueron rezanadas para que este icónico monumento de la minería no se viniera abajo. Nuevamente nos acercamos a otra ventana del pasado. Esta puerta nos lleva a lo que conocemos como Panteón Inglés. Más sin embargo no sabemos aún sus nombres. Un reto para nosotros saber quiénes fueron estos hombres que viniendo de afuera de lejanas tierras inglesas quedaron aquí sepultados para siempre. Saludcita, oigan un apunte que yo quiero hacer. Quiero notar la significativa merma de energía del grupo después de más de dos semanas de viaje están destruidos los muchachos, ya no aguantan. Ha estado rudo el viaje pero precioso. Y bueno aquí junto al museo Ruta de Plata hay un lugar muy muy digamos tradicional que se llama El Minero. Y aquí venimos a echarnos una chelita, un refresquito y una botanita para cerrar nuestro día en el triunfo. Ahí está su botana muchachos. ¿Qué es esto? Estas son nuestras tres salchichas de casa. En esta sería la Ramona que sería la primera salchichas de la Ramona que es un estilo alemán que es un poco de cordero local y panceta de cerdo. La del celda sería la triunfeña que es res y hongo y al final viene una julia que es un estilo italiano de panceta de puerco. Miren les voy a decir una cosa, durante toda Baja California nunca se confíen ni en los tiempos estimados que la gente les dice ni en lo que les dicen si los platillos son chiquitos o grandes. Siempre son enormes, siempre. Ha sido, oye ¿qué tan grande es el plato? Normal, normal es grande, normal es gigante aquí. Hemos vivido con un mal de puerco constante, esa es nuestra realidad, pero afortunados. Y está muy rico, la salchichas está buenísima. Y las salchichas, los quesitos son locales, que la mermelada, que todos los aderezos que los prepara aquí. Ay Dios mío, muy rico. Si vienen a Museo Ruta de Plata pueden comer aquí incluso o tomarse una cerveza local que también estarán aquí. El Triunfo es una excursión de un día perfecta si están quedando tanto en La Paz como Los Cabos o Todos Santos o cualquier playa de los alrededores. Les toma más o menos medio día visitarlo y vale mucho la pena. Lo ideal es venir en su propio coche para que se tomen su tiempo, aunque hay gente que viene y lo hace en moto y va parando. Y la verdad está muy bonito. Vale la pena visitarlo, que vengan a saludar a La Ramona y nosotros continuamos con nuestra ruta. Oigan, con este bonito atardecer nos dirigimos a otro lugar muy interesante y especial que se llama Todos Santos. Como todos en este auto, Todos Santos. Oigan, amigos, hemos llegado a Todos Santos. Este es un lugar muy bonito, muy bonito. Y entonces decidí que nos quedáramos en un hotel histórico o con onda que reflejara la personalidad de la ciudad. Y este es el Todos Santos Inn. Esta es la habitación de Saladormia. La de Mano Hestro que es igual, nada más que nosotros tenemos tina. Y nada, en realidad la ciudad o el pueblo, Todos Santos se lo vamos a mostrar mañana. Ahorita vamos a ir a cenar, nada más quería mostrar el cuarto. Y también mañana les doy un tour del hotel. Salvador, vamos a ver, prueba el colchón. Con ánimo. Muy bien, vamos a cenar. Oigan, Todos Santos, como es un pueblo mágico muy cool. Está lleno de restaurantes muy padres, de boutiques y lugares muy cool a donde la neta está bien chido. Entonces nosotros solo vamos a estar una noche aquí y vinimos a cenar a un lugar que está bien padre que se llama Hazamango. Y lo que tiene interesante este lugar, ahorita ya no lo pueden ver, pero tiene su propio huerto. La mitad de los ingredientes que usan para cocinar aquí, vienen de su propio huerto. Entonces le llaman un concepto de agroturismo. El chef Javier Plasencia es el que diseñó este menú. Y de entrada pedimos una cosa espectacular que es un aguachile de camarón con maracuyá. Delicioso. Y unas almejas chocolatas. Y de plato principal ya estamos pidiendo menos. Estamos bajándole a las calorías. Y entonces pedimos una pizza margarita, la pizza jazamango, que es la pizza de la casa. Y una pasta que pidió GES. Fettuccino hecho en casa, pero tiene cordero, ¿no? Ah, res. Tiene res. Se ve bueno eso. Lo bueno es que le estamos bajando. Estamos bajando a la neta. Menos mal que ya no pedimos como antes, ¿eh? Está muy bueno esto. Se triunfó. Se comió rico. La pizza estaba muy rica. A GESU no fue muy fan de su pasta. Pero lo demás estuvo muy rico. Ay, Dios mío. Yo estoy preocupado de lo que tenemos que dejar de comer. Y lo mucho que tendremos que correr cuando termine este viaje. Pero no nos preocupamos por ahora. Nuestro siguiente viaje es a la baja, pero de peso. Salud por eso. Eso. Me gusta, me gusta. Nos vemos mañana que les vamos a mostrar todos santos. Todos Santos ha sido designado Pueblo Mágico y es uno de los más pintorescos de la península. Es el Centro Cultural y Artístico de Baja California Sur. Muchos artistas extranjeros han hecho aquí su residencia. Hay registros de habitantes en el área de hace 3.000 años, aunque fueron los jesuitas quienes establecieron aquí una misión en el siglo XVIII. Hubo revueltas, expulsiones. Llegaron los franciscanos, los dominicos y Todos Santos, aunque pequeño, rebosa de historia. Buenos, buenos días. Ya nos amaneció en Todos Santos. Ya fuimos a pasear un poquito ahí al amanecer en el pequeño pueblo. Y bueno, antes de ir a desayunar y mostrarles el lugar que quiero mostrarles, les quiero hablar un poco del hotel. Todos Santos es un hotel histórico. Es una casa que se construyó hace alrededor de 150 años. Y se vende como la única hacienda histórica dentro de Todos Santos. Ahora convertido en un hotel pequeñito, tiene solo 8 habitaciones. Hay una parte en la que todavía conserva ese ambiente de casa. Cuando entran en el lobby, fíjense en los frescos que hay en la recepción, que están súper súper bonitos y son antiguos. Y el bar también está súper cool, que está ambientado en los años 20. El hotel tiene alberca y wifi. Además tiene una excelente ubicación. Estamos a una cuadra de la plaza principal. Y si el hotel excede su presupuesto, hay otras opciones mucho más económicas. Pero vale la pena que vengan por lo menos a conocerlo. Vean la recepción o pueden venirse a tomar una copa en el bar, que la verdad está bien chulo. Ya nos amaneció, entonces vamos a ir a desayunar. Oigan, ya amaneció la muchachada, ya amaneció la muchachada. Y venimos a comer a este lugar, miren, está bonito, se llama. 12.40 y es una casa de café. Está bien padre el lugar, es como si fuera una bodega. ¿Tiene un año el lugar? En todo, tanto. Ah, ¿por qué dónde es? Es de La Paz, originalmente. Ah, ok. Es una sucursal original de La Paz. Ya me están dando todos los datos, pero la bodega está padrísima. Y entonces tiene varias mesas en distintos lugares. Está ahí el molino de café. Te venden también el café por si les gusta mucho y se lo quieren llevar. Y está aquí también el huerto y nosotros aquí estamos desayunando. A Bocaro Toast te pidieron a estos muchachos, además de un sándwich, grill sándwich. Y luego una frutita. Y yo me pedí la verdad un bowl porque hemos comido tanto que yo, curiosamente, ya no tengo tanta hambre. O sea, eso digo, ¿verdad? Y luego veo llegar la comida y santas cuas. Una cosa muy rica, muy saludable. Y acaba de salir el roll, entonces ahí le vamos a dar llegue. Ay, está calientito. Date, date. Yo solo quiero apuntar, solo quiero decir, solo quiero comentar que el desayuno estuvo muy rico. Pero ese roll y ese pie de queso con guayaba no tienen abuela. Están buenísimos y nos dan la energía suficiente para hacerles un recorrido por todos santos. Oigan, ahora sí, vamos a hacer un recorrido por todos santos. Pero como este es un lugar importante y que tiene su historia y sus detalles, pues yo la verdad es que pues no soy historiador. Entonces está aquí Sergio conmigo. Vente para acá, no te escondas. Sergio Jauregui, que él es guía de turistas. Y aparte él tiene su tour diseñado perfectamente. Nos va a dar así una, digamos, una introducción para que nosotros descubramos más de todos santos. Bienvenidos. Pues mira, este es el hotel de todos santos sin, que antes era la casa del varón de más dinero de todos santos. Que el dinero lo sacan de la caña de azúcar. Lo que es hoy el bar era la tienda de raya. Y le echan un cartucho de dinamita, la vuelan y se roban todo lo que es la tienda de raya. Estos puntos que ves aquí en la pared son balazos de aquella época. ¿En serio? En serio. Todos santos es un lugar único en México. Baja California Sur es de los pocos lugares de México que tiene ocho oasis, oasis reales. Todos santos es uno de ellos. Y lo más interesante de este lugar es que empezó con un boom de la caña de azúcar. Todos santos es hoy en día la unión de varias culturas, arte y aventura. Pues mira, este teatro es un punto bien interesante en este pueblito, que en aquel entonces era de dos, tres mil habitantes. Un teatro de 300 personas que pueden estar sentadas, era el 10% de toda la población de Todos santos. Y por más de 50 años no había otro teatro en Baja California. Los Cabos, para que te des una idea, acaban de hacer su teatro hace dos años. Antes de eso, este era el único teatro de todo Baja California Sur. Oigan, yo nunca había visto un teatro en donde los baños estén en las butacas. Entonces, por ejemplo, ese es el baño de hombres y ese es el baño de mujeres. Entonces, si te da un correle que te alcanza a media función, vas ahí corriendo. El problema es que cuando le jalas al baño, puede entrar en un silencio dramático en la obra. Y así de, hija, hija, te me has muerto. Pues mira, ahora llegamos al corazón del pueblo. Esta es la misión de Nuestra Señora del Pilar. No es la primera misión, la original, fue construida a una milla de distancia para allá. En 1732, los locales, no les gustó algo que el jesuita les dijo. El jesuita les dijo que nada más podían tener una mujer por cada hombre. Y eso no les sentó muy bien. Entonces, mataron al jesuita, hicieron una revolución, mataron al jesuita de Santiago. Y entonces, tuvieron que traer más jesuitas, tuvieron que pacificar todo. Y esta es la segunda misión. Esto es lo que era realmente la misión. Este pedacito nada más. Y sabemos que era una misión jesuita porque de Keystone, la piedra angular, ese tiene el símbolo de los jesuitas. Pero esta iglesia, si te fijas bien, es una iglesia bien interesante. Tiene una sola ventana. ¿Por qué? Porque esta iglesia, como es la segunda, la construyeron primero como un fuerte. Las puertas sí son originarias de 1700. La estatua que está detrás de mí, esa pequeña estatua de la Virgen del Pilar, también es originaria y vino desde España. En Todos Santos se encuentra también uno de los hoteles más legendarios del planeta. Pues mira, este es el Hotel California, la joya, la corona de Todos Santos. Todo el mundo viene a ver el Hotel California, la leyenda urbana. El Hotel California nació como el Hotel Misión, porque estaba obviamente cerca de la misión. Fue hecho por un chino, por el señor Wong, que tuvo la gran visión de crear un supermercado que aceptaba todos los vales de todas las tiendas de raya y él daba mejor precio. De este lado fue la primer cervecería del pueblo. De ese lado fue la primer gasolinería del pueblo. Y arriba era un hotel con 15 habitaciones. Hoy tiene 11 habitaciones el Hotel California. Es una mezcla de arte, es una mezcla bien interesante. Y aquí los hijos nunca han venido, ¿verdad? La canción de los hijos no habla de un hotel. Pero si siguen la lírica de la canción, es la que más se acerca a la canción de los hijos. O sea, la canción no fue compuesta para este hotel. No. Los hijos nunca han dicho para qué hotel. Es más, los hijos han dicho, esa canción no es un hotel. En 1985 cuando abrieron este hotel, la segunda vez que abrieron este hotel, sí era muy oscuro, era de surfers. Y la única canción que oías era Welcome to the Hotel California todo el día y toda la noche. Cuando John y Debbie lo compran, ellos cambian todo eso, le hacen muy bonitas las habitaciones, lo decoran de una manera muy especial. Y entonces ellos siguen con el nombre del Hotel California, pero ellos ya no te dicen nada de los hijos. Ellos dicen, este es el Hotel California. Y todo el mundo dice, es que aquí es la canción de los hijos. Entonces la leyenda urbana y les dejan pensar lo que tú quieras. Pero ellos, cuando le preguntas a la gente del Hotel California, ellos dicen, no, aquí es el Hotel California de todos los años. Aquí en el bar del Hotel California, lo tradicional es pedir una margarita de jalapeño. ¿Y pica? ¿A que no pica? Dice Jesús. ¿Sí pica? Sí pica. ¿Cómo no? Es jalapeño. Fresco. Oigan, ya les dije que aquí Todos Santos es un destino principalmente cultural. Hay mucho arte y muchas galerías. La cosa importante es que la mayoría de las galerías son artistas residentes, es decir, artistas locales, artistas que viven aquí, hacen su arte aquí y aquí mismo lo venden. Así que si están buscando algo que para su casa o son amantes del arte, vale la pena que se den una vuelta por varias de las galerías. Yo les voy a mostrar un par a las que me va a llevar Sergio y les doy más detalles. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando y viviendo en Todos Santos? 22 años. ¡Oh, wow! Sí, un largo tiempo. Soy de California Sudánea, así que voy a visitar a mis hijos y a mis padres un par de año. Y ellos vienen aquí, pero principalmente estoy aquí en la galería trabajando. ¿Y por qué? ¿Por qué Todos Santos? Porque sentí que era el próximo Santa Fe de Nueva México, el próximo centro de arte con una energía hispana que fue muy hermosa y me llamó. Estoy bastante feliz aquí. Oigan, están abriendo un chorro de lugares bien padres aquí en Todos Santos y entonces venimos uno que se llama Doom y está increíble. Hagan en cuenta que es un oasis, es natural. O sea, todas estas palmeras llevan aquí muchos años. Esto antes era un rancho y abrieron un restaurante que van a abrir luego otro restaurante y luego hay como una alberca, como si fuera una especie de club de playa. Pero está muy, muy, muy bonito el lugar y la comida está deliciosa. Nos sirvieron de entrada, tres entradas, la ensalada, un carpaccio de res y una cosa que se llama santeña que está buenísima. O sea, sí, la santeña la tienen que probar. Y de plato fuerte, el Manu se pidió que el risotto se pidió un filete de res con sus papitas en forma de hashtag porque le ven ahí de influencer. Y Salvador y yo nos pedimos unos camarones al grill que también se ven muy espectaculares. Ay, Dios mío. Y el lugar está padrísimo. Entonces voy a probar para decirles a ustedes. Ay. Mmm. 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 Se come bien. En Todos Santos se come bien. Se come bien. Todos los lugares en los que fuimos a comer durante este road trip están subidos en gordos por el mundo. Ahí lo pueden ver todos los posteos y las stories ahí también para que vean. Porque a lo mejor algunos lugares, no los incluyo en el video, pero sí están en gordos por el mundo. Yo creo que hemos comido de muy bien a espectacular. O sea, no puedo recordar un solo lugar donde hayamos comido mal que digamos. Oigan, espero que hayan disfrutado esta pornografía gastronómica porque nosotros la disfrutamos muchísimo. La verdad, me encantaron los lugares aquí en Todos Santos. Están bien padres. Vale la pena que vengan. Se queden a dormir al menos una noche para que por lo menos desayunen y comen y estén aquí como nosotros. Está bien chido. Bien chido. Bien chido. Oigan, viajeros. Pues Todos Santos no solamente es interesante, sino que el movimiento cultural y artístico está increíble. Nosotros la pasamos muy bien. Dejen todos sus comentarios en el video. Les dejo aquí los datos de Sergio que además de este tour por Todos Santos tiene varios tours en los alrededores. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. La playa está cerca. Pueden venir a ver ballenas, ecoturismo y un montón de cosas. Estamos muy felices. Ya solamente nos queda un destino en este viaje. Así que, ¡vámonos! Oficialmente hemos recorrido la península de Baja California completa. Sí, llegó viajeros. Se llegó a la gozadera y la verdad hemos escogido un hotel que está precioso. Les quiero dar la bienvenida. ¡Acabamos! En la tienda en línea de Alan por el Mundo tenemos todo tipo de productos de viajeros para viajeros. Los enviamos hasta la puerta de tu casa. Los enviamos hasta la puerta de tu casa.